Tamaulipas Sino porque puedo verlo Donde quiera lavo y plancho Y en cualquier chaparroteo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la raya Por seguro que sí De arriba Tamaulipas, comparen Soy puro tamaulipeco De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro tamaulipeco La pelota ya es el dueño Tanto muy, me voy de paso Siempre con aquel empeño Volviendo y haciendo helado Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Verás a las rancheritas Montanditas a caballo No les vayas a cantar Porque en todas tienen gallo Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regalense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Vamos ya nos vamos Para el rancho La Soledad Donde va a ser esa fiesta De la familia Herrera Estaban los chambelanes Los chambelanes Ahí va la pitadera Ahí va la pitadera Ahí va la pitadera Por campo Tamaulipas Nos vamos para el rancho La Soledad Oiga Vámonos Se van los chambelanes Solteros 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 Con los stickers Escuelas y caballos Vámonos Todos invitados Vénganse Familia Herrera ¿Quién es la familia Herrera? Pues donde salen ahí Los corregados Del señor Beto Quintanilla Que fue el que compuso Esas canciones Comiendo troles Comiendo troles Miren Ahí va la pitadera Ya les dio frío a los chambelanes DJ Estamos secos Digo Estamos sin música Unos tostitos después Así van los chambelanes ¿Qué es ideal? Sí Para alcanzar un corrido Se necesitan dos cosas Hoy nomás acá andamos en el campo Pues con ponerlo Miren nomás cuántos cabalgantes Ya No vengo a defender monjas Ni sal de la estructura Miren cuántos cabalgantes Oiga Sí A ver Es el perlán El perlán Y la quicheñera Mira ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuántos hermanos de a caballo Miren Está bien listos Saludos Mirenlos 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 Toda la raza Ahorita vamos a tomarle fotos a todos La madrina nos faltaba ya el padre dio unas palabras oiga Tienen bien chiquita cuando la llevaron a bautizar Ya creció Ya creció Pues unas palabras para su aijada Muchas felicidades que se la pasan ¿Cómo se llama usted? Dalila Dalila La madrina Ya está acá la quicheñera Ah no es mi compadre que trae el ramo Miren nomás Se va a ir montada la quicheñera en este bonito torrillo Compadre nuevamente ¿Eh? El Perla Azul presente le decía ¿Verdad? Perla Negra Perla Azul Es otro grupo Perla Negra El original de El original de Puerto Quintanilla De Puerto Quintanilla Sí señor ¿Cómo se llaman los corridos de la familia? El corrido de la familia El corrido de la familia El brazo derecho Miren nomás Ahí está Que lo grabó en vida ¿Verdad? Miren nomás Estamos de gala acá De las canciones Y miren Ahora sí que estamos acá Papiola Ya está lista su caballo Acá viene Papiola miren Ahí viene Papiola Lo que va a ser una bonita cabalgata Estamos de lujo porque bueno Por ahí está el señor Lázaro Que viene por acá de Estados Unidos Y el Perla Negra El original de Puerto Quintanilla Ahí están los musicones Los señores Ahora está la compañera de la gana ¿Cómo estás compañero? Miren Hermanos de caballo de muchas partes Miren Acá vienen miren Saludos compadres Saludos compadres Ahí estamos miren El bueno mi compadre ¿Te dejaron venir compadres? ¿Te dejaron venir? ¿Todo es todo? Es todo es todo es todo Ahí eres tú Abre 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 ¿De dónde viene? 20 noviembre 20 noviembre 20 noviembre ¿De dónde viene el güero? Puro Corrales Puro Corrales Si señor ¿De dónde viene compadres? Puro Corrales Puro Corrales miren eh Así es La mera espumada de Corrales ¿De parte de ese novio Medrano? Caballo Caballo Dama de caballo Amigos Ahorita vamos a arrancar ya Ya se fueron chambelanes ¿De dónde compadres? De medio campo Ya dijo Acá estamos miren eh Saludos Ahorita vamos a cobalgar Y a darle 15 años de Fabiola Saludos 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 Gracias 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 Porque ese día Que linda está la mañana En que vengo a saludarle ¡Vámonos! Venimos todos con gusto Y placer a felicitarle El día en que usted nació Nacieron Todas las flores Ya arrancamos esta bonita cabalgaza Miren De Fabiola Herrera oiga Y en la cumulada del bautismo Andaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantése de mañana Mire que ella amaneció ¡Muchas felicidades! ¡A la quinceañera! Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirle a saludar Con la música Su padrino y su madrina La llevaron A bautizar Y el Señor Cura le dijo Fabiola te has de llamar Entre jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo Le venimos a cantar Mi felicidad y el aplauso La gente que pueda aplaudir El aplauso Para la señorita Le mandamos un saludo especial Por ahí estáis En Florida Por allá estáis viendo Saludos Ahí está con el perra negro Don Lázaro Miren Los originales Músicos de Don Beto Quintanilla Que están presentes Miren Yo no sé pa' dónde iría En verdad Yo no sé nada Ya tenía muchos delitos Y los tenían exhortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de Tres Bancos Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero se salvó su gente Quiso pasar a la yegua Y también mató al teniente Y el robo El robo No estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposados Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se le volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Los soldados en el cerro Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay monchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido ¡Sí, señor! Pazaro Cárdenas por acá de Broadville, Texas En este festejo tan alegre Tan bonito que estamos participando Todos directamente En mero Tamaulipas Ocampo Tamaulipas Acá en la sierra Acá andamos en la sierra Gente, saluditos para Enrique Herrera De por allá en Clay City Por allá nos estás viendo, Quique Sabemos que nos estás viendo Por allá en Clay City, Florida Y para todos sus hermanos En esta ocasión Para su sobrina Que está festejando Sus 15 añitos Felicidades Que está festejando Sus 15 años En esta ocasión En este día tan alegre Un poquito que nos está brineando Pero qué importa Un poquito fresco Apenas agradable el día ¡Ay, dice! Ahora ya no siembro el suelo Y todavía cosecho Aunque ya no quiero estorbo Yo lo que quiero son hechos El vino lo tomo a sorbo Como los hombres derechos Sigo siendo agricultor Pero cambié de semilla Ahora mi campo y labor En el cerro de la silla Ya no utilizo tractor La misma que el de la crilla De los ranchos que tenía Allá por Santa Teresa Se los vendí yo a mi tía Porque ella no me interesa Ella los va a trabajar Porque es una hembra grecia Va adelante lo que sea Dice Cruzito Venega No le hacen que ella lo vea Un favor nunca se niega Rodeado de sus amigos Sigue vaciando botellas Cuando los quieran mirar Bien dispuesto los espera No se ha sabido rajar En todita la frontera ¿Quién lo va a ver al penal? Entre ella, chacha y la güera Su corrido favorito Carro listo está en prisión Y el guapango es de canito Cuando alegre está el patrón Y con un trago de hornitos Toquen bajo y acordeón Madrecita de mi vida De ti me estoy despidiendo Y gente de San Fernando Por ahí nos seguimos viendo Con un conjunto norteño Mi tequila están sirviendo Mi tequila están sirviendo El menor es el correo Por aquí lo tenemos A Lázaro Cárdenas Directamente de Perú, Ville, Texas Con su grupo Perola Negra Ahora sí que anda con el grupo Perola Negra De Río Bravo, Tamaulipas Nosotros somos el grupo Que acompañamos al señor Beto Quintanilla Nos dijo Quique que le mandáramos un saludo A ver si llega hasta Play City Por allá en Florida Yo sé que nos está viendo ahorita yo sé que nos está viendo por allá el buen amigo Enrique Herrera muchos años que estuvimos estuvimos por allá en su casa siempre nos teniendo en su casa, él y su familia hoy estamos por aquí en Ocampo, Tamaulipas con la familia Herrera gracias a todos los hermanos Herrera que están por aquí todavía y a su familia, don Gabriel y su mamá que siempre nos atienden, cada que venimos nos atienden gracias, seguimos con la voz incomparable de Lázaro El Corrido Lázaro Cárdenas claro que sí, claro que sí mi gente bonita de aquí de Ocampo y de sus alrededores, amigo Lázaro Cárdenas acompañado con este grupazo Perra Negra y esto que dice en el filo de la sierra del espinazo de Ocampo estoy cuidando la siembra porque así es este trabajo unos velando la hierba y otros haciendo los datos no piensen que yo ando solo traigo un pedazo de riel Así le puse de apodo, nunca me separo de él es el arma que yo traigo, calibre 2-23 cuando el tiempo está de modo levantamos los cosechas una se va por el aire y otra por entre las brechas cuando cruzan la frontera los gringos nada sospecha los gringos nada sospecha y si alguien viene para arriba le salgo y le marco el arma a mí no van a robarme el fruto de mi trabajo antes sembraba frijol y paisa ya en la ladera cuando rojos se echaba no había ni quien lo quisiera pero por esta yerdita miro que hasta se pelea donde quiera hay envidiosos en todas las partes alentas quieren agarrar su barco no quiero que se construyan aquí en la sierra la ley tiene cañón y anda en funda ya con esta y me despido si me quieren conocer ahí en la sierra yo vivo y soy moreno de piel uso guaraches de llantas traigo un pedazo de riel en la sierra del corrido Lázaro Cárdenas por aquí en la voz de Lázaro Cárdenas en esta ocasión Lázaro Cárdenas acompañado del grupo Perla Negra de Río Bravo, Tamaulipas, México en esta ocasión venimos contentos de estar participando en este evento en estos 15 años en esas 15 primaveras de la señorita Fabiola Herrera, felicidades a todos los amigos, a todos los jinetes que vienen acompañándola familiares, todos familiares y amigos que vienen acompañándola los jinetes que vienen acompañándola los que desean En que Ricardo anda metido en la mafia, pero de quien lo ha tratado, son gente honrada los garzas. Entre yo, Junior y Adán, con Mario son cuatro hermanos. En Carlinchen los verán paseando en sus buenos carros, el azador se vio fiar cuando un negocio han tratado. Muy bien en la Sotamaulipas el señor Ricardo Garza. Ando en las Carolinas, también en Chicago y Tijuana, Mississippi y la Florida, de esa unión americana. Y no es mentira. Y a Chacán que mueve droga por su aspecto y su presencia. Bien vestido y buenas joyas, tomando wifi y cerveza, amigos tiene de sobra, por Tamaulipas y Neca. Con elección, no es mentira, ni de sobra, no es mentira, ni de sobra. Con tierra, no es mentira, no es mentira, ni de sobra. Y no es mentira. Cuando agarra a carretera, busca tierras mexicanas, rumua a la sierra de valles, o campo también al damas. Y con el haz del corrido que a los patrones les canta En las fiestas de familia complace a Ricardo Garza Que en su boca se le mira y a un lado playa a su dama En las fiestas de familia complace a Ricardo Garza Varios quinetes que vienen acompañándonos en esta cabalgata Tenemos amigos y familiares de la quinceañera Seguimos adelante con la presencia del haz del corrido Lázaro Cárdenas de Provinas Bueno pues para recordar al buen amigo Enrique Herrera Vamos a cantar uno de sus corridos Le he grabado como unos ocho Vamos a cantarle este que se llama el corrido de Enrique Herrera Y dice así Yo sé que hay muchos corridos muy pocos son verdaderos Ya muchos saben que Enrique se baja bien lo sabemos Con respeto lo miramos los que ya lo conocemos Me echó ese trompito al gancho Así lo dice sonriendo Siempre a las más jovencitas Le gusta siempre lo bueno Conquistarás mejorcitas Para él no hay impedimento El destino no lo cambia Se sella bien sellado Tienes que darte valor Para poder enfrentarlo Y si hablamos de valor Eso a Enrique le ha sobrado Si Enrique da su palabra Es porque la va a cumplir Se cuida mucho en lo que habla Y no para presumir Y como te vea te juzga Habla claro al decidir Es un nombre de palabra Eso no debe durarlo En el rancho suelo le da En el municipio de Ocampo Nació y se creó en el equipo Y en realidad anda cantando Si Enrique da su palabra Es porque la va a cumplir Se cuida mucho en lo que habla Y no para presumir Y como te vea te juzga Habla claro al decidir El tema del corrido Enrique Herrera Salud El tema del corrido 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 No más, el Perla Negra, si oiga, el Perla Negra, el original, que por ahí acompañada, yo respeto Quintanilla, mire no más. La Perla Negra, si oiga, el Perla Negra, el original, que por ahí acompañada, yo respeto Quintanilla, mire no más. La Perla Negra Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy centrado en sus razones Yo también muero en la raya, no soy clia de correlones Y si bro Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablado derecho otro gallo les cantará Carreas tan desdichadas esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí termino su vida Era un pueblo de la sierra a un lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del rial de Guanaceví Uno al otro se decía así para morir así Llegaron a la cantina pidiendo buenos licores Y empezaron a cantar como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio Cantame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Y con Rafael no te meta Ramón Porque yo soy hombre Muy hombre Adentro de la cantina se echaron el desafío Y se fueron a matar al otro lado del río La de Cecilio era escuadra La de Ramón 32 Pero las balas entraban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival Aquí se acaban pasiones Ya con esta y me despido con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallos tinos Cada perico a su palo Cada chango a su mecate Me gustan más Y me dura más el pase Por amigos no me quejo Tengo muchos y muy buenos Música Música Esos queridos Van de Paus El que traen pistola Y su cuero Yo también traigo lo mío Música Música Te besen cuando los truenos Música Música Yo no cargo chuparrosa Ni camaleón Embrujado Música Lo que traigo es natural Es un parque Que Dios me ha dado Me cuelgan como campana Música Y no son dados Cargados del gallo Por donde quiera que yo ando en México y otro lado Música Me respetan mis amigos Porque les he demostrado Que yo soy un gallo fino Música Que canto a donde me paro Música Hasta me gusta que lo hagan Porque esto no me lastima Yo no ando de perra blaca Música Por eso tienen envidia Música Señores ya me despido Coyol Fateando la bolsa Música Tengo otro kilo por ahí Y ahí lo traigo en la troca De la mejor calidad Música De la blanca y escamosa Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se oye un chillido de llantas de una troca que arrancaba No más su dueño sabía lo que en ella se ocultaba Cuando llegó a la frontera era muy de madrugada Los agentes de la aduana le marcaron la parada Con una de mal le dicen que a un lado se estacionara Te vamos a echar el perro y a darte una basculiada Le preguntaron su nombre y que a que se dedicaba Le dije, me llamo Charlie, mi nombre no dice nada Toda la vida he calado vendiendo partes usadas Pero mi fuerte señores siempre ha sido la soldada El señor de los clavos Le revisaron la troca pero no le hallaron nada Las puertas tanquilallantas el perro la revisaba Le dieron el paso libre y le aventaron una carcaja Era el señor de los clavos Era el señor de los clavos por eso le daba risa A mi no me quita el sueño si la troca me revisan Mi trabajo es de primera, mis manos lo garantizan No hay éxito pa' los hombres ni los que andan debajo Porque Dios no cumple antojos ni enteres acorobados Un consejo medio loco le da el señor de los clavos Acérquense a mi mesa por favor Los quiero convidar de mi alegría Que sirvan más botellas de licor Al fin que la noche es joven todavía Que sirvan más botellas de licor Al fin que la noche es joven todavía Acérquense a mi mesa por favor Agarren un ambiente de locura Los tristes que se vayan a un rincón No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente Si acabas y la bebes de un calor Igual si la bebes lentamente La vida es una copa de licor La vida es una copa de licor Gozémola hasta el último segundo Por mucho que te cuida Por mucho que te cuides valedor Jamás saldremos vivos de este mundo La vida es una copa de licor Y nadie la disfruta eternamente La vida es una copa de licor Se acabas y la bebes de un calor Igual si la bebes lentamente La vida es una copa de licor La vida es una copa de licor Gozémola hasta el último segundo Por mucho que te cuides valedor La vida es una copa de licor Jamás saldremos vivos de este mundo La vida es una copa de licor 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 Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos gente Aquí está lo bonito Lo bonito, lo bonito Está por aquí Estamos aterrizando directamente En vivo y a todo color Estamos aterrizando a este gran pestejo Esta gran fiesta Esta fiesta tan grande Que le hicieron por ellos Hermanos Herrera por ahí A la señorita Fabiola Herrera García Felicidades Fabiola Herrera García Muchas felicidades Muchas felicidades De parte de nuestro grupo Perola Negra Humildemente venimos De Río Bravo a Tamaulipas Pero anduvimos recorriendo Toda la Unión Americana Casi no hubo un lugar Que dejáramos de recorrer nosotros Gracias a Dios Bendito sea Dios Recorrimos toda la Unión Americana Y toda la parte de México La recorrimos Casi la tercera parte de México En puras giras que andábamos En ese tiempo Con el señor Beto Quintanilla Hoy andamos Con el señor Lázaro Cárdenas El haz del corrido Un saludo Ah bueno Aquí les traigo Un saludo Y con orgullo Lo miramos Los que ya lo conocemos Lo que ya lo conocemos Me echó ese trompito al gancho Así lo dice el sonriendo Así lo dice el sonriendo Siempre a las más jovencitas Le gusta mucho lo bueno Le gustan las jovencitas Para él no hay impedimento Para él no hay impedimento Y un saludo a mi compa Enrique Herrera Que nunca olvida A su campo Tamaulipas El destino no lo cambia Se sella bien sellado Tienes que darte valor Para poder enfrentarlo Y si hablamos de valor Eso a Enrique le ha sobrado Es un hombre de palabra Eso no deben dudarlo En el rancho Soledad Del municipio de Ocampo Nació y se crió este gallito Y en Florida anda cantando Si Enrique da su palabra Es porque la va a cumplir Se cuida mucho en lo que habla Y no para presumir Y como te vea Te juzga Habla claro al decidir Me echó ese trompito al gancho Así lo dice el sonriendo Siempre a las más jovencitas Le gusta siempre lo bueno Conquista las mejorcitas Para él no hay impedimento No hay que decir No hay que decir Enrique carrera Bueno pues en esto terminamos Aquí nuestra primera actuación Ahorita Al tanto que regresamos Si Bueno Pues mira aquí llego ya lo que viene siendo Ahora sí que la bonita quinceañera Acompañado de todos los hermanos de a caballo Que se dieron cita el día de hoy Y en galaná con un grupo Sazazazo de oro Oiga El perla negra El que acompañará En vida A Beto Quintanilla Y pues don Lázaro Cárdenas El as del corrido Sí señor Saludate a la familia Herrera A mi compad Enrique Herrera Hasta Florida La familia Herrera La familia Herrera La familia Herrera Ahora sí que la que viene La familia Herrera Y la familia Herrera Lo que viene deludenco Enrique Herrera Saludos, saludos Las leyendas Las leyendas del Perla Negra Sí señor, es todo El acordeonista Miren nomás El que inventó ese, ese fue el que lo inventó Del Perla Negra, acordeonista de Don Beto Quintanilla Este fue el que inventó Este también Acostado, acostado Acostado, acostado No, otra vez El que no se levantó El que no se levantó El que no se levantó ¿El que no se levantó? también enrique herrera estados unidos a todos están mencionando rodríguez rodríguez jacobo gonzález cristian rodríguez giovanni bolvera josefate arcia bienvenidos todos pues bueno aquí está Ya va a entrar la bonita quinceañita Se me paralizaron Bravo Si viene entrando Vianey La viola ya le estoy diciendo el nombre de la piel Bueno y lo que viene siendo Don Enrique Herrera hasta Florida A toda la familia Herrera hasta por allá Y aquí viene la sobrina miren Y toda la gente que nos va a recibir por este lado Ya no más Miren nada más Se acabaron los chabelales y el padrino, la madrina Bueno Acá estamos ya Llegando las princeañeras Bien ¿De qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El consentido es el consentido! ¡El hierro consentido! ¡Está bueno mire! ¡Aquí le mandamos saludos a todos ellos hasta allá! ¡Hasta! ¡Glorida! ¡Y miren nomás acá están los chambelanes! ¡Mucha gente! ¡Se dio cita! Ya llegamos acá mire! 15 años de Fabiola Herrera y pues contentos están por acá ahora sí que en esta bonita fiesta mire cuánta gente y muy contentos mire ya hay mucha gente, mucha familia y ahora sí que estar acá se vino el agüita, se vino refrescando mucha familia bonita mire que está por acá muchos amigos y ahorita les digo es de presumirse porque va a haber muchas agrupaciones esta renovación del norte de Tula, Tamaulipas y más noches por ahí también va a estar ahora sí que el conjunto de cerritos juntos diamantes de cerritos y también va a estar por ahí los internacionales Junior Carlos y José Oiga los Junior y pues bueno vamos a estar grabando esta bonita fiesta mandando saludos por allá al señor Enrique Herrera al señor Gabriel Herrera y a toda la familia de o al viola Herrera que por acá ahora sí que radica en la Unión Americana el gusto lo bendiga mucho vámonos a disfrutar la fiesta a comer asado y a reforzcan vámonos ya le dio sueño míralo anda bailando trae sueño pero está bailando y va de nuevo aquí estamos en vivo grabando mirar así que nos fue 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 oiga 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 mire estamos aquí en vivo la hermana de la quinceñera estamos en vivo ahora sí para que le mande saludos a hermanos a mi tío B&E y a mi tío Enrique Herrera muchas gracias por apoyarlo a hacer la fiesta mi hermano es fiesto no 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 diga de nunca andile pues mire pues hasta allá mire vamos a estar cargando de aquí a allá a ver si nos le van la señal de repente ¿vale? ¿quieres escuchar? ¿quieres sonido? oye porque de repente está cortándose y no quiero estar hablando y que no lo escuche ok ok pídeos bueno donde está este? si encuentro alguna valiente que quieran conmigo venir a bailar conmente con cada me dice que los pajaratos no saben bailar si encuentro alguna valiente que quiera conmigo venir a bailar conmente con cada me dice que los pajaratos no saben bailar mira mas ¿Aquí con quiénes estamos? ¿Quién es, compárense usted de ella? ¿Qué es de ella? ¿Amigo, familiar? Soy familiar, soy... ¿Qué lejos, señor? ¿Qué lejos, primos? ¿Familiares de dónde vienen? Aquí en el rancho, con el capricho. Ándale unas palabras para la quinceañera. Unas palabras para ella, que felicidades por este día, bonito, que para pase bien hoy, este día. Usted sabe que nomás se fumaste quince días, nomás se come una vez y que sea feliz. ¿Y que se divierta mucho? Claro que sí, que baile. Sí, es cierto, porque hay mucha música, mucha música. Sí, claro. Miren nomás, cuántas ventas hay. ¡Vámonos! ¡La cheve, la cheve, la cheve! ¡No se ven empachar con la cheve, miren! ¡Ja, ja! ¡Renovación del Norte! ¡Vámonos! ¡Pura renovación del Norte! ¡Vámonos! ¡No se ven! para todos ustedes con mucho cariño y por renovación para todos ustedes vamos a enviar manden los primas y pegamos para todos ustedes claro que sí continuamos seguimos adelante vamos a enviar este tema que tenemos a los seres los abuelos de cubiercita se los vamos a enviar claro que sí eso para todos para que siga pasando ahorita en esta tarde nuestra música renovación del norte claro que sí avanzamos chequen esta cocina vamos a ver esto se llama bailando bailando con Rebeca dice más o menos suéltala compadre dice chile ¡eh! 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 Bailando con la venta, su mamá se dirá Bailando muy bonita, se emocionará Bailando y hasta con que la gente dirá Rebeca, si me quiere, todo se va a dar Si la llevo a pasear, su mamá se dirá Yo también con las almas, con las almas, con las almas Como las quiero tanto, no las voy a tuñar Rebeca es muy bonita, la tengo que llevar ¡Sale, chica! ¡Sale, rey! ¡Sale, chica! Rebeca es muy bonita, todos también harán Bailando, bailando, llevar igualidad Moviendo la cintura con facilidad Rebeca es muy bonita, se emocionará Oficina, la vaina, su mamá se dirá Yo también con las almas, con las almas Como las quiero tanto, no las voy a tuñar ¡Sale, chica! ¡Sale, chica! ¡Sale, chica! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! para toda la gente bonita, para toda la racia todos los amigos que están tratando de estos si los amigos no es bueno vamos a mirar para toda la gente para toda la racia que está pisciando esta tarde, voy por lo chito para toda la gente bonita que por aquí no está compañero como no, es más andale pues por ahí está ahí viendo un saludo un saludo para la señora la chica y guapa para que se lleve el departamento para que se reporta algo que sí, bien saluditos saluditos para toda la gente bonita, todos los amigos que nos rodean, saluditos bueno compañero, un dios compañeros de paso del grupo, la innovación no es más hablamos de Agustín Zúñiga para la señorita quinceañera, le manda saludos, felicitaciones parte de él y toda su familia vamos a enviarles un corredito que está solicitando, se lo vamos a complacer eso que tenemos y dice voy a cantar un corrido con muy triste melodía de un terrible asesinato y en la mata de sandía veinticinco de noviembre que el dolor recordará que el dolor recordará treinta y seis tengo presente municipio de entera aquí hay que checarlo de la comida en el rancho se regala un baile con colealera y a las doce de la noche la terrible balacera a Gabriel Ramos mataron con un tiro de pistola y ahí se formó la bola ya comió ahora sí compadre ya llegamos compadre saludo, saludo compadre ¿qué está comiendo? una saldita provecho, provecho le tocó usted solo mire ah no perdón también le están quemando acá saludos y acá estamos con toda raza también le puede saluditos provecho, provecho un saludo para Filimón Medrano de Monterrey hasta Tulsa, Oklahoma le mando un cordial saludo ya dijo mire este niño me gusta palocutor compadre y el huevo al ladrón y el otro del caballo hacen dinamita a los primos uno por el caballo otro bailador y nombre vamos los primos saludos provecho 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 mire saludos como andamos todo bien todo bien provecho provecho la raza la raza la raza la raza mire los compañeros que andan de la raza don Margaro don este como se llama ese fue el nombre provechito mire casi no les gusto el asao casi no les gusto no 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 mire nada mas pues mire son bastantes mesas por aqui andamos vamos a checar la comida vamos a darle por aqui todos comiendo bien rico aqui no va a haber sereno aqui no aqui estan en la lona en las carpas aqui no va a caer sereno pero si va a estar medio luminoso provecho provecho mire compadre le entro y balazaba mi papá esta bueno se que esta bueno vamonos renovacion del norte ahorita saludos provecho provecho una para la clase van lentos van lentos ahi esta toda la cheve mire y bueno ahora estamos a subir este video porque creo que hay interrupción ahi como que no quiere ahorita vamos a mover del lugar y bueno saludos saludos ya por aca esta la quinceñera provecho provecho saludos ademas que tal esta la baracoa no peperito y bueno hombre pues vamos a comer ahorita porque esta buena es todo es todo provecho mire nomas aca esta la quinceñera con los padrinos mire nomas padrino miren esta rico el asado que bueno que bueno miren aqui vamos a dejar ahorita que coman vamos a grabar también la comida donde estan alla chamele 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 ah como pitean no que vale a cuantos los sombreros estan venidos sombreros o que ahi no pobre ahi esta ahi esta vamos a mirar esta foto y aqui va a ser donde va a estar para la foto hay que tambien decirle de repente aqui para la foto y de aca hay mas gente por estos lados ahorita vamos a ir de aquel lado donde esta la comida saludos saludos que es eso no no echele echele a poco va a ser un taco con todo eso no no ya se quieren que adivine lo digo se lo va a llevar para el recalentador ah no es cierto esta bien rica la bracoa de pozo provecho provecho adios 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 saludos saludos hasta donde hasta florida central a orlando a quien le mandamos saludos alla? a los tres cotrillos saludos hasta alla y enrique herrera vamonos si a enrique herrera saludos comparen provecho provecho gracias esta buen asado no puede contestar entonces con la cabeza si 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 provecho provecho miren esta bueno estamos comiendo bien rico asado saludos a florida a enrique saludos a enrique andile de parte quien? de rafael acompean y que siempre lo recuerdo y muy agradecido estoy con el y tambien para oklahoma para los sobrinos a houston a piernalla andile pues ahorita vamos a mandarle saludos por ahi miren hasta donde? desde monterreyna a boleon monterreyna a boleon no lloraron porque perdieron los tigres no pues si es rayado es tigre es tigre esta vamos a sanagusti y nos va a sacar la palabra ya al rato va a andar del tigre lo va a huirar hombre si hombre y no estan pisqueando que onda no pero miren ahi esta puro pitufito esta bueno provecho provecho bueno deja que como ahi esta vamos a seguir mandando este video a subirlo y porque la cena esta atorada con la gente allá y se me que por eso no hay buena señal vamos a darle para que va vamonos barbacha de pozo asado a ver lodito y no va a ver querrito a ver lodito pero todo a gusto vea don todo bien estado estado aquí mandamos saludos allá mi carnal enrique herrera y a mi hermana vianer vianer y también gabriel ah si también mi carnal toda la familia hasta la familia hasta florida hasta florida cuantas vacas fueron nada mas dos dos vacas y con cuatro marranos uno mas no mas pues miren acá andamos ya están y comenzamos ya tienen frio mira es todo todo a gusto como estamos don eh todo a gusto oye a quien mandamos saludos a quien mandamos saludos a quien mandamos saludos enrique mi hijo que esta en florida a vianer también a vianer a gabriel a vianerito a vianer pues mandamos saludos por allá a toda la familia a todas sus hijas que bueno miren aquí esta supervisando verdad que todo este bien mucha comida hay mucha gente por allá ya la grabamos y miren que rico que rico que rico que rico vamonos aqui es el área de la comida eh agaracha que chavaracha que comida eh el vio no quiere estar solito para allá con ellos estan bien heladas ahí pero no les hace daño asi se las toman va compañero al tiempo no tienen pura helada que vara por aqui por aqui estamos miren unas lagos estan con estos grandes músicos el perla negra por que le pusieron perla negra eh bueno rato que no había ese nombre aqui pero díganos el perla negra que es un perla negra que es un perla negra ah si quítame del radio por que lo escucho bien andile pues y pues acá acompañando a don lazaro que lo grabamos en la baracoa en el tacto miren la baracoa pero bueno mi compadre como se llama Lalo es el mal chaval el pollo puedo cantar la cancion del pollo y mi compadrito que esta por aqui como se llama don? julio garza don julio garza andile pues que tocas? bajo sexto bajo sexto y mi compadrito Francisco Álvarez y mi compadrito Arturo Rodríguez toco el saxo andile y allá hay el trono del rey de allá Miguel Barrera sobrino de Gavino Barrera ahi tu eres aguarde chico si no de acá estamos mire que ellos todos y mi compadrito bueno don lazaro cardenas el as del corrido que bueno acompañado salud para mis amigos espueltas y caballos mi gente y pues miren aqui con mucha experiencia ahora si que los señorones que acompañaron cuantos años han acompañado a Beto Quintanilla? doce años cuantos? doce años doce años todas sus grabaciones todas sus giras oiga y de repente que cuales éxitos asi como por decir son bastantes pero algunos que nos mencione que ustedes grabaron con el mucho grabaron casi todos los judíos todos los que están pegando todos los que le pegaron de Raquenel Villanueva para acá para atrás empezó a pegar fuerte grabamos Raquenel Villanueva y luego siguieron muchos ejemplos el gallopino muchos muchos ejemplos y después de regravar las cuatro camionetas y regrabamos muchas canciones de antes mire que ahorita todo el mundo canta huele como el amor el camijo y así ándale también esa la grabaron todo mire aquí están los originales que bueno que bueno ahorita van a volver a tocar o ya fue una mala presencia de la colga pero ándale porque hay que ahorita vamos a grabar ya tenemos la antena para grabar el mismo ahí sí lo que estaba viendo casi no como que no traen hambre no traen hambre pero bueno provechito los lápparos los lápparos los lápparos los lápparos los lápparos los lápparos grande de notas ahorita los vemos provechito y ven aquí estaba el peca negra las helas del corrido vámonos es todo mire nomás la comida es la comida de rancho el maquilar de los dioses siempre va a hacer la baracoa es el plato fuerte y pues bueno que rico que rico mire ahí está el vapor de la carne el asado ahorita le damos ahorita le damos las cilindros las cilindros las cilindros y las cilindros a los cilindros nosotras y tipo ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde viene? De Ocampo. De Ocampo, Tamaulipas, bueno. Pues mire, antes de irnos para allá porque va a ser en general. Aquí la tiene enfrente unas palabras ahí especialmente para ella. Pues, Fabiola, te deseo lo mejor del mundo. Eres una niña súper especial y de ahora en adelante, pues, como dicen, el mundo va a estar a tus pies, nada más que cómetelo poquito a poquito. En bocados pequeños y con mucha responsabilidad. Las 15 de primavera, pues, dicen, te conviertes en señorita, dejas de ser una niña para tu papá, para todos. Y entonces hay que vivir lo que sigue con mucha responsabilidad y mucho respeto. Te quiero mucho y te estimo mucho. Eso va, bueno, aquí están las palabras. Y se cancela el brindis porque ya dijo todo. Ya, ya lo dije. No, muchas gracias. Muchas gracias, ahorita sigue el brindis. Y bueno, pues, acá estamos. Vamos, ya acaban de irnos a melanes. Ya los parqué a todos, ya los parqué a todos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!